Hola persona del internet Por aquí llevo ya dos semanas utilizando de teléfono personal este nuevo móvil que dice ser calidad precio Vamos a ver si lo es o no Se trata de este nuevo Realme GT Master Edition Honestamente este nombre es bastante troll porque el Realme GT ya lo conocemos Te traje la review en el canal y esto de Master Edition es un nombre muy épico para un teléfono Que por nombre parecería que es una edición especial o un modelo superior Cuando en realidad es un móvil más económico Y como verás en mi opinión más calidad precio todavía que el GT normal Bueno lo que si le da una edición especial es este acabado de la parte trasera Es uno de los tres disponibles y es así tipo simil de cuero Texturizado con estas líneas horizontales Y que incluso viene firmado por aquí por el diseñador un tío japonés Aunque si este no te gusta también está en otras dos acabados mucho más tradicionales En color blanco y negro y todos al mismo precio Viene bastante cargado en cuanto a gigas de almacenamiento y RAM Está en estas dos versiones 6 de RAM y 128 si quieres un extra 8 más 256 Y ya te he hecho aquí el unboxing express para ir a saco Bueno yo se lo he quitado ya venía preinstalado por supuesto Este protector plástico más allá de la funda La cual si pues va en conjunto con el acabado de la parte trasera Pero aquí el punto clave Android es esto de aquí Que es el único de este rango de precio Que viene con un cargador de este tamaño de 65W Que para que te hagas una idea hace al 0 a 100 de la batería de este teléfono en 33 minutos O sea en media hora apenas pues te hace al 0 a 100 Que si dices hostia lo tengo al 5% lo enchufas ahí 5 o 10 minutos y dices joder Y a día de hoy Realme es de las muy pocas marcas que logra competir con Xiaomi Y para que tengas una idea este GT Master Edition es un teléfono de gama media alta o media premium Pero sin que se vaya de precio su precio de salida es de 349 euros o dólares Aunque ahora estos dos días está en oferta a 299 Precio bastante más tentador y así por encima características clave Por ejemplo esta pantalla la cual es AMOLED de 120 Hz Es decir tecnología buena y alta tasa de refresco Y por cierto y esto no me lo esperaba Este móvil mantiene aquí el jack de auriculares Que ya no es cosa solo de la gama alta que ya no los tienen La gran mayoría de los de este precio Ya tampoco lo tienen Pues más cosas que debes conocer sobre su diseño Bueno primero en cuanto al tamaño Este es un móvil que es relativamente compacto No se va de madre son 6,43 pulgadas de pantalla Y que incorpora por supuesto en este agujero de aquí la cámara selfie Aquí en el lateral derecho tiene el botón del power El cual pues tiene una pulsación sólida igual que los botones de volumen Y aquí en este lateral por cierto también encontramos la bandeja para las sims La cual es para dos nano sims Arriba tiene un micrófono y en la parte de abajo que tiene pues mira otro micrófono El USB tipo C, altavoces y el jack para auriculares Y aquí detrás en este acabado especial tiene Designed by este señor Gracias Y este módulo de cámaras con tres cámaras, su flash LED Un pack de cámaras que por cierto sobresale ya veis muy poco Con cualquier funda ya quedan protegidas ahí dentro Y otra cosa que me gusta es el peso Y es que ni se acerca a los 200 gramos Ya veis 180, 181 gramos En esta edición especial así con el texturizado y tal Pero debes saber que la edición en color blanco y color negro son más ligeros todavía Esos van sobre 174 gramos Y un punto que está bien es este Lo acabas de ver Mira espera lo voy a repetir a cámara lenta Si el reconocimiento facial tira de la selfie Pero es rápido de la hostia Si no quieres la selfie o que no te meta directo Tiene también el sensor de voy a ser pantalla El cual funciona bien Pero en el día a día yo tiro de la facial Y también hay mucho comentar sobre su hardware en cuanto al rendimiento Y en general este es un punto que me ha gustado mucho La experiencia de usuario O sea vale que los 120 Hz por supuesto ayuda mucho aquí Pero lo que es la optimización de entrada y salida de las apps Como veréis siempre está muy bien hecha Vamos a empezar por aquí una partida Y como verás el rendimiento Uy buah Ahí estamos Bueno Y como verás si el rendimiento de este teléfono es claramente joder Bueno hay un pro por ahí con un francotirador Pero bueno yo os voy comentando Como procesador tiene el Snapdragon 778G Nuevo procesador de gama media alta Muy muy parejo al 780G Para que te hagas una idea Su GPU, su gráfica es el Ladreno 642L La cual ya veréis que pues para todo tipo de juegos es capaz de moverlo Sin caídas ni frames ni nada Lo cual está guay Eso sí por ejemplo Uy buah Bueno ya que me la he palmao Aprovecho para aquí para comentaros Que lo llevo en configuración de gráficos En cuadros por segundo en máxima Y calidad gráfica en alta En este teléfono Si lo pongas aquí en calidad gráfica muy alta Y te pone muy alta de cuadros por segundo Si aquí lo pones en máxima Por ahí se pone en alta Y por cierto como dato bastante curioso Es que este teléfono cuenta con una refrigeración Bastante avanzada Sobre todo teniendo en cuenta El rango de precio de lo que estamos hablando Y es que cuenta con refrigeración Mediante cámara de vapor Lo típico que solemos encontrarnos En teléfonos gaming Supongo que lo que es la cámara en sí Quizás no tiene el mismo tamaño Pero sí que he notado Que se calienta bastante menos de lo normal Como todos los teléfonos Eso sí Por supuesto se calienta Si estás un buen rato metiéndole caña Pero aguanta bastante bien Tema temperaturas Y salimos aquí para ¿Has visto esta salida? Vuelvo a entrar aquí al Asphalt Le damos a reanudar Es un teléfono Que el software está bien optimizado Y esto lo digo tal cual Desde el día uno que salió Y sin tener que haber actualizado por ahora Pues lo que son El rendimiento Mira, ahí estábamos habiendo todavía El Call of Duty Que está acabando por ahí la partida Salgo de ahí Vamos a las cosas que tenía abiertas de antes La Play Store El Twitter El Instagram No creo que Ahí lo tiene abierto Es un móvil que funciona muy bien Y vamos ya con su batería Punto clave Y donde tengo si preparados por aquí Capturas de pantalla Con los resultados que me ha estado dando estos días Que te empiezo a comentar De media va sobre las 7 horas de pantalla activa Lo cual es bastante buen resultado Sobre todo teniendo en cuenta su capacidad Bastante bien Ya veis 4 horas y media Le queda un 33% Esto es con el modo Always on Display Activado todo el día Iba casi a las 7 horas Luego a partir de ahí Lo desactivé todo el día El Always on Display Y ya veis 30% restante Tras 5 horas y cuarto Luego tras 6 horas y cuarto Quedaba el 16% Y tras 5 horas y 37 minutos Todavía queda el 27% Está bien Y en cuanto a su carga Como a todos los de este rango de precio No te esperes Carga inalámbrica Lo que si tiene es la carga Super rápida Que sinceramente No he llegado a aprovechar Porque como me ha llegado Hasta fin de día Pues solo lo he cargado Por las noches Pero si que si algún día Le metes un montón de caña Con videojuegos y tal Y se te va acabando Lo enchufas un momento Y se carga muy rápido Bueno pues por aquí Ya estás viendo fotos Para que juzgues tú mismo Tenemos 3 cámaras detrás La principal es de 64 megapíxeles Con apertura f1.8 Luego está el angular De 8 megapíxeles Que toma fotos A 119 grados De angular Y luego la tercera cámara Esta es de relleno Un macro de 2 megapíxeles Que no tiene ni autoenfoque Te tienes que poner Aproximadamente 4 centímetros Para hacer fotos como estas Que estás viendo Que bueno Nos centramos en la cámara principal Que es lo importante Es una buena cámara principal Aunque en realidad Está en la medida De esta gama de precio ¿Vale? O sea no destaca Ni para bien ni para mal Si las condiciones de luz están bien Pues puede hacer buenas fotos Con buenos desenfoques Un buen rango dinámico Con el modo HDR Que se activa de forma automática Lo cual está guay Y que por cierto Admite más zoom Del que uno podría imaginar Por supuesto cualquier zoom Va a ser zoom digital Un recorte Pero incluso un zoom 2x Un zoom 3x Siempre va a quedar nítido Y el zoom 5x Si las condiciones de luz están bien Puede mantener el nivel Luego no lo amplíes a posteriori Pero un zoom 5x Es relativamente válido A menos que esto Siempre va a quedar bien Eso sí Al no tener estabilización óptica Si haces un zoom tan heavy Tienes que tener la mano bien estable Y luego el gran angular Es de 8 megapíxeles Ya lo he mencionado Para día va bien Eso sí Para noche Evítalo al 100% Porque baja luminosidad No sirve Y hablando de baja luminosidad De noche Es obligatorio activar El modo noche El cual al menos por ahora No lo activa de forma automática Tienes que ir al apartado noche Y ahí las fotografías Mejorarán mucho Como de esto Que es en automático Así en modo noche O de esta Que es en automática Así es como queda en modo noche Bastante mejor Y en la parte frontal Esta cámara selfie Es de 32 megapíxeles Que como cifras Suena muy épica Lo cierto es que es una cámara selfie De lo más normalita Dentro de esta gama de precio Son fotos que durante el día Saldrán bien Ya estáis viendo Incluso esta selfie Es en modo contraluz total O sea tenía el sol Justamente detrás Y en el visor Mientras hacía la foto Se veía el cielo Super quemado Pero aplicó automáticamente El HDR Y de vuelta Captó y recuperó El cielo El azul Lo cual está bastante bien Eso sí De noche Pues como todos El nivel por ahí Baja un poco En resumen Son cámaras que para viajes Para fiestas Para cualquier cosa Te van a servir Y si vienes de un gama media De hace dos o tres años Vas a notar un salto De calidad importante Pero respecto a las gamas altas De precios superiores Este sí Sería el punto Donde más diferencias De calidad Se podría notar Y cosas interesantes Sobre su pantalla Para empezar Sí cuenta con el modo Always on display Para quien lo quiera activar Y más allá de esto Vamos a comentar cosillas Son 6,43 pulgadas AMOLED 120 hercios Todo esto ya lo sabes Resolución por supuesto Full HD Plus Por el extra vertical De píxeles Y a partir de aquí Varias cosas a comentar El brillo máximo genial El brillo mínimo también El brillo automático Al principio De todos los primeros días Lo tuve que ir corrigiendo Bastante Luego ya bien Luego lo que son Los ángulos de visión Fíjate que incluso Llevándolo aquí Bastante al límite Se sigue viendo bien Ahí está muy bien también Configuración De temperatura De color De la pantalla Y como dato clave Por defecto La frecuencia De los hercios De la pantalla Viene en selección automática La mayoría del tiempo Está a 120 hercios Pero en varias aplicaciones Sin ningún motivo aparente Saltaba a 60 hercios Así que yo lo que he hecho Es mantenerlo fijo A 120 hercios Si le pudiese añadir Una cosa a esta pantalla Sería un modo de color Intenso Plus Plus Todavía más saturado Ya que el intenso De las pantallas AMOLED De los Realme Casi que equivale Al modo suave O natural De otras marcas Me gustaría Que hubiese un modo Todavía más intenso Para los que les gusten Los colores vibrantes Pero bueno Más allá de esto Por supuesto Entre los 120 hercios Y la tecnología AMOLED Y negros puros Por supuesto La pantalla es uno De sus pros Y vamos ahora Con el audio De este teléfono Y si bien hasta ahora El vídeo ha sido Mayoritariamente Muy positivo Este es Si pudiese cambiarle Realmente una cosa En este teléfono Sería añadirle Altavoces duales Porque ya hay varios De este rango De este rango de precio Que lo tienen Y este no lo tiene Vale que lo compensa Con el jack de auriculares Que la gran mayoría No lo tienen Y este si Pero si ya tuviese Los altavoces duales Y haría el pack Guay de audio Vamos a darle al play Bueno espera Vaya que tengo aquí Esta curiosidad Pues por aquí podemos Detectar El altavoz Que contamos aquí Y le damos al play Mira Sinceramente No es un buen altavoz Aunque llega a 90 decibelios Lo cual es respetable Como cifra La calidad de sonido No está a la altura Digamos que hay muchos La gran mayoría Incluso me atrevo a decir Que suenan mejor Independientemente De si tienen Uno o dos altavoces Vale que si sueles Escuchar música Con auriculares No problem Pero el altavoz Ya digo Si pudiese mejorar algo Esto Y llegamos a lo más Uy para que me mato A lo más Interesante del vídeo Androides Las conclusiones Lo bueno y lo malo Y comparativas De este nuevo Realme GT Master Edition Conclusión número uno ¿Es este un teléfono Calidad precio? Pues si Obviamente lo es Si has visto el vídeo Estarás bastante de acuerdo A 349 Ya es un teléfono Que funciona muy bien Muy capaz Buena pantalla Excepto altavoces Muy bien todo Pero es que ahora Que está en oferta 299 pavos A este precio Está brutal Conclusión número dos Me gusta que haya acabados Tan diferentes entre sí Hay los dos tradicionales Y luego este Que parece como el típico Que es como un diseño así Más exclusivo Firmado Y que siempre las marcas Te suelan colar por 50 O 100 pavos extras Cuando aquí no es el caso Aquí cuesta lo mismo Y como consejo Si lo vas a llevar sin funda Este creo que al ser así como Medio colchado Por la piel sintética Y tal Puede que absorba Un pelín mejor las hostias Si cae boca arriba Digamos la pantalla Pero si lo vas a llevar Sin funda Que no importa tanto El acabado trasera Ten en cuenta Que los otros acabados Son un pelín más ligeros Y finos Con lo cual ahí Puede que te compensen los otros Y conclusión número tres ¿Es flipante hasta qué punto? Bueno Este no es el único Pero teléfonos De este rango de precio Que vale Que no son 150 pavos No son los más baratos Pero que no hace falta Irte a gastarte Una barbaridad de dinero Para tener teléfonos Que podrían colar Como gama alta Le pones un par de cosas Y podría colar Como gama alta La experiencia Que da este teléfono El uso real Es de gama alta AMOLED 120 Hz Esto hace un par de años Es que apenas Por suerte Algún gama alta Lo tenía A precios muy elevados Son teléfonos Que funcionan muy bien A nivel de comparativas O competidores Por supuesto Bueno este con oferta Queda un poco más barato Que un Poco F3 Que también es un digno competidor El OnePlus Nord 2 Ya se va un pelín más de precio Y tiene 90 Hz Y no tiene jack de auriculares El Poco tampoco Pero tienen por ejemplo Altavoces duales Esos dos teléfonos Sí Depende de lo que se busque Este por ejemplo Comparado con el Poco F3 Es también bastante más compacto Lo que sé que más de uno gustará También se podría comparar Con el Mi 11 Elite 5G Aunque también es un pelín diferente En cuanto a concepto En cualquier caso Lo interesante es que Hay material muy interesante Para todos en estas gamas de precio Hasta aquí este vídeo Espero que te haya gustado Y si es así Dale un buen like Bueno y las cosas que se dicen En los finales de los vídeos Suscríbete si no lo has hecho Activa Activa la campanita Y nos vemos A la próxima Chao